Música 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 ¡Vamos! ¡Éllame! ¡Vale, va, ¡ayúdame! ¡Pámonos! ¡Atento! ¡Duro! ¡Ay, que ir! ¡Ay, que ir! ¡Cero tiruñón! ¡No, Pachí, no, Pachí! ¡Sigue! ¡Sigue, Pachí, sigue! ¡Vamos, está, no! ¡Venla a la zona! ¡Gracias! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mangaru! ¡Adiós, Lupe! ¡Fuerte, fuerte! ¡Arriba! ¡Fuera, fuerte! ¡Fuera, fuerte! ¡Fuera, fuerte! ¡Fuera, fuerte! ¡Libertas Dicicante, guay! ¡Mangaru, Mangaru! ¡F mannequint-eada! ¡Libertas Dicam która-ribe! ¡Maric! ¡Vamos, vamos! ¡Ondoyon! Este ha sido un tiempo malo, malo, malo. No han dicho. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vase! ¡Vamos! 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 Te digo, hace 5 o 6 años Sí, pusieron... ¡Vamos! 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 ¡Yud!! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gol! 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 ¿Qué haces? ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ese es el namely! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Barclay! ¡Arregulada! ¡Et! ¡Lo han giren! ¡Joneya es al zuglené! Yo le pido al Sartre West Ah, vale, vale